Bienvenidos a una nueva sesión de conceptoterapia. Aquí la reflexión es sobre la palabra y qué significan las palabras fundamentales en todos los idiomas en su vida. ¿Qué significan? Cuando se clarifica y se tiene muy claro el concepto, probablemente el pensamiento que utilice esa palabra se clarificará y por lo tanto, mientras mayor especificidad de palabra exista, realmente más claro será el pensamiento. 170 conceptos en esta bolsa y sacamos el que nos va a guiar en esta sesión y es el control. El control, el número 29. Palabra muy interesante, el control. El control viene a ser la capacidad que tiene una personalidad, una realidad, ¿para qué? Para tener baja observación y modificando con el poder de modificar la conducta de lo observado. Es más que la observación, el control implica acción y significa poder sobre. Y este control es realmente muy interesante porque quizás es uno de los conceptos más utilizados en el poder. Y que, por ejemplo, quien tenga control sobre otra personalidad o otra realidad, tiene poder. El control viene indudablemente y tiene una raíz muy importante en el autocontrol, que significaría y traduciría y traduce para nosotros la capacidad que tiene una personalidad para tener realmente el poder de modificar las diferentes reacciones a conveniencia. Y el control vendría a ser, entonces, este mismo poder, pero aplicado sobre otras personalidades, otras situaciones, otras realidades. El control es muy importante porque al ser uno de los elementos del poder, entonces, tiene relación muy, pero muy básica con toda la capacidad de, por ejemplo, controlar en forma abierta o, por el contrario, controlar en forma encubierta. Controlar, y así hay muchas clasificaciones. Entonces, estoy nombrando quizás la más importante porque el control encubierto realmente puede hacerse pasar y puede disfrazarse inclusive de muchas cosas, pero lo que en el fondo quiere es poder ejercer una acción concreta de poder sobre lo controlado. Mientras que el poder abierto, ese poder hecho sin la menor ganas de encubrirlo, realmente es un control que cada vez es más cuestionado. Es más cuestionado en las situaciones, por ejemplo, de victimario o víctima o en las situaciones inclusive de independientes, en donde todos los independientes cuidan su propia independencia tratando de controlar a otros actores, especialmente a los otros independientes y cuya realidad viene encaminada, lleva hacia la interdependencia, en donde hay un control, y un control realmente ejercido de manera muy abierta, de manera muy clara y con muchas reglas, en donde cada una de las partes va de acuerdo a diferentes situaciones controlando el poder de otro y se hace una red de controles que en el fondo viene a ser la convivencia. Esta palabra es muy terapéutica, ¿por qué? Porque puede y de hecho describe, por ejemplo, muy bien las relaciones de dependencia, en donde el victimario realmente controla y debe controlar y tiene con qué controlar y ahí fundamenta su poder a una víctima, en donde el control que ejerce una personalidad de supervivencia por las características de violencia, de agresividad violenta, de riesgo, de peligro inminente, realmente puede tener bajo control a otras personalidades, e inclusive la personalidad independiente, cómo se tiene que primero autocontrolar y luego controlar a los otros actores, inclusive a los mismos independientes. Este es un término, repito, muy terapéutico y debe ser muy revisado. ¿Sobre qué cosas ejerce usted un control? ¿Sobre ese control es encubierto o es abierto? Esto es fundamental. ¿Quién controla su vida? ¿Quién controla su vida? Desde el Estado o la organización u organizaciones a las que pertenece o inclusive elementos de su entorno afectivo. Estas preguntas yo creo que son importantísimas para responder. Y este es el contenido de esta sesión de conceptoterapia. Y nos despedimos hasta la próxima.